Ahí está con mi tía, con mi tía. Ahí está con mi tío Mario. Mi tío Mario Gutiérrez. Ahí está. Ahí está, mi tía. Acá miren, acá miren. Ya está cortado el internet. Ya listo. ¿Quién se ha ido? ¿El internet se ha ido? ¿Han movido el cable? ¿Han botado eso? Uno, dos y tres. ¿Mi mascarilla? Se ha ido la mascarilla, pero ahí está mi primo Jaime. Ahí está mi prima. Ahí está. Ahí está. Ahí está mi prima. Está like, like, like mi prima. Ofréntale sandales por encima de la caja y que le pade la prima. Voy a pasar, ahí está. Ahí está. Está mi primo Jaime. Sí, mi primo, mi prima. Olga, Olga, mi prima Olga. Olga, Olga y Amet. Olga y Amet. Acena. No, ahí está. Ahí está. Pero la Yuli sola, las dos pues. Esa no es tu familia. No. No, no. Es mi cuñado, es mi hermano. Es mi padre, mamá. Es mi cuñado. No es al medio. No es al medio. Ahí está representando a la tía Petty. A Yuli. Y Reis y Quinteros. Con hija. Miren, miren, miren. Ahí está. Ahora con filtro 10 ya. 3, 2, 1, 1, 2, 1. Ah, ya. Amigos son. Ahora son amigos. Ahí está. Ahí está mi hermano. Y su esposa. Su esposa da bonito. Su amiga, su amiga, su amiga. Machi, ven. Casi, casi. Casi. ¿Quieres una navaja? Una navaja. Ya, miren, miren. Ahí está mi hermano. Mi hermano. Machi, está filmando. Acá, acá. La tía, la tía, la tía. Acá, Machi. Estamos buscando una nueva. Ven, no, no. Miren, miren. Miren, para recuerdo. Acá, acá, uno, dos. Ahí está. Acá. Está mi hermano. No, 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 no. Ah, el perro. ¿Qué es? No, no. Ah, estamos viendo con familia perritos. Como el tío Lenny, como el tío Lenny. Sí. Len, tío, tiene perro natural. Está mi cuñado Asensio. Grabando acá para recuerdo. Yo así subí al YouTube. Mira acá, Asensio. Ahí está Asensio. Está mi cuñado. Como siempre, acompañándonos en todos los eventos de la familia. Como siempre con nosotros. Ya, Pintres. Ya, Pintres. Miren acá. Ya, no puedo más. Tres, dos, uno. Ahí está. Ah, la Yola. ¿De dónde viene la Yola? ¿No se ha maquillado la Yola? Ya. Está mi cuñado Rogelio, carajo. El más bailarín. Guarda, lo pongo en guardar. Ahí está. Listo. No, mira acá, Rogelio. Este es el video. Este es el video. Este es el video. Estamos grabando acá. Es foto. Ah, sí. Tiene miedo, tiene miedo. No sé por qué tiene miedo a la Asensio. Uno, uno, más. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya está. Ahí está. Listo. Ahí está. Ahí está. Estamos grabando acá. O parecen hermanas, ¿no? Ay, papi. Ay, ya. A Chemi parece mayor, la hermana mayor y él y la hermana menor. Tres, dos, uno. Ya. Hasta el mismo perfil tienen, ¿ah? Hasta el mismo perfil tienen, ¿ah? Ay, mami. Ya. Tres, dos, uno. Va. ¿Qué más? Con filtro, con filtro. Ya. Con filtro. Tres, dos. Ahí está, listo.